This is the remix, y me traje a Camilo Tú, estás pa' comerte toda, todita, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada si estás tú Yo no sé ni qué hacer, cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café, se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Yo quiero conocerte, como nadie te conoce Dime que me quieres, pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatuo tu nombre Que es lo que tiene y yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu Tú, tú, estás pa' comerte toda, todita, bebé Ajá Todita Tú, estás pa' comerte toda, todita, así estás tú Así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no sé falta nada, así estás tú Tú, 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 tú Estás pa' comerte toda, todita, así estás tú Así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no sé falta nada, así estás tú No hace falta nada, bebé Dice No, no, no Ay, que yo no quiero a más nadie Que no seas tú en mi cama Baby, cuando te despiertes Levanta, no te que te vayas Solo tu boca es lo que es desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como yo no hay ninguno Déjame ser tú, no me da uno, bebé Tú, ya pa' comerte toda, todita, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no sé falta nada, así estás tú No hace falta nada, nada, así estás tú Tú, 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 tú Estás pa' comerte toda, todita, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no sé falta nada, así estás tú No hace falta nada, bebé Eh, raro, Alejandro Camilo, Camilo Esto es un remix pa' la nena mala y buena Eh, eh, no se falta nada, nada, así estás tú Ay, no sé falta nada, así estás tú Debo confesar, ahora estoy buscando algo más Una razón para volverme a enamorar Porque eso es tú Quiero una chica Quiero una ya El amor de mi vida Una que pueda amar Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Y por supuesto que se sepa mañana lo oye Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Y que no digas que no, 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 que Que la toque y sea lo que, lo que, lo que, lo que, lo que Que baile y le rebote, bote, 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 bote Por eso la quiero, pa' que ella me quiera Que no digas que no, que no, que no, que no, que no, que no, que Que la toquiza lo que, lo que, lo que, lo que, lo que Que baile y le rebote, bote, 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 bote Por eso la quiero, pa' que ella me quiera Me monté en un barco, he cruzado el mar, he subido el río Por usted me he buscado mis líos Quiero que me abracen Bogotá en la noche hay frío Y que me sobe ese pelo mami mientras me quedo dormío Necesito alguien pa' conversar Necesito alguien pa' reír y alguien pa' llorar Alguien que coma mucho, alguien que salga a rumbear Pa' quitarle los tacos cuando lleguemos de bailar Quiero una chica, quiero una yad Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Y por supuesto que se sepa manialo, yeah Quiero una chica, quiero una yad Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Si yo fuera Tule Bajo un poco esa actitud que me tiene distante Piénsalo un instante Puede ser que yo te encante Si yo fuera Tule Bajo un poco esa actitud que me tiene distante Piénsalo un instante Puede ser que yo te encante, yeah Quiero una chica, quiero una yad Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Y por supuesto que se sepa manialo, yeah Quiero una chica, quiero una yad Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Y por supuesto que se sepa manialo, yeah Awainavichi, mi chichi Awainavichi, Sebastian Yatra Hablando lindo, de chulería Yatra, Yatra Qué rico huele ese perfumito Christian Dior Me sube la nota como un ascensor Si no hay humo, tú sabes que hay alcohol Tú sabes que hay alcohol, sí Me gusta tu cuerpo, dímelo, mami Ese burrito lo hiciste en Miami Monté pa' mí, pa' yo ponerme pa' ti Ese culo es criminal como Nati Gasto en tu cuerpo lo que vale un Bugatti A mí dámelo de gratis Te monto en la Ducati La comí si no son Gucci Tú sabes que son Versace Y si me matas yo te mato Dile a tu gato La cuenta parece que muevo aparato Si te cojo te es barato Baby yo te sigo en la máquina Si le metes bellaco Tú quieres duro Yo te doy duro Tú quieres duro Todas las cortas y seguro Las cuarenta y los mahones Cabrón yo soy el duro Ese culito me lo lleve pa' los oscuros Y sabes que no es fea Ropa de marca pa' que vean La carterita europea Le llevan el pato cabrón no capea Y conmigo en el arrebato Las fotitos no las comparto Si tú me dejas yo te parto Antes que lleguemos al cuarto Qué rico huele ese perfumito Cristian Dior Me sube la nota como un ascensor Si no hay humo Tú sabes que hay alcohol Tú sabes que hay alcohol Si me gusta tu cuerpo Dímelo mami Ese burrito lo hiciste en Miami Ponte pa' mí Pa' yo ponerme pa' ti Tú quieres duro Tú que eres duro Tú que eres duro Tú que eres duro Tan bella Nunca imaginé tener Alguien así, ¿no? Tan bella Yo la vi nacer, también la vi crecer, ¿no? Tan bella Nunca imaginé tener Alguien así, ¿no? Tan bella Salió a su madre Yo no la voy a buscar Sin la música que escucha se la enseñó papá Yo no la voy a buscar Sin la música yo la bailaba con su mamá Y él fue que nos conocimos Por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer Y se enamore también que por ahí anda cupido Yo no la voy a buscar Sin la música que escucha se la enseñó papá Y él fue que nos conocimos Por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer Y se enamore también que por ahí anda cupido Es la princesa de papá La nena ya creció y el novio tengo que aceptarle O por ahí se va pues tengo la seguridad Que le enseñemos a darle con respeto La vida se lucha y puede superar También lo único que sé Que mi amor es sincero y real Y nunca te voy a fallar Aquí voy a estar Ahora te toca elegir Ya sabes cuál es el bien y el mal Siempre te voy a amar Sofi Yo no la voy a buscar Sin la música que escucha se la enseñó papá Y él Yo no la voy a buscar Sin la música yo la bailaba con su mamá Y él Y hoy fue que nos conocimos Por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer Y se enamore también que por ahí anda cupido Yo no la voy a buscar Sin la música que escucha se la enseñó papá Y él Yo no la voy a buscar Sin la música yo la bailaba con su mamá Y él Y hoy fue que nos conocimos Por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer Y se enamore también que por ahí anda cupido Y él Ozuna El negrito paró Y malota Chale Desde el día en que naciste Yo sabía que eras una niña especial Siempre aquí En otro mundo yo te voy a cuidar Papá Te amo Papi Yo soy tu princesa Papi 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 Si yo te di todo y me diste nada ¿Por qué de la nada vuelves a aparecer? Haciendo como si nada ha pasado Devuelves el pasado y me vuelve a doler Lloré en silencio nunca dije nada Pero nadando en lágrimas casi me ahogué Me enamoré de lo que me soñaba y desperté Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme Tú vas a extrañarme Y ahora lloras Y ahora lloras Y fue tu culpa Tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Sola, sola No te dejes sola No te dejes sola, no te dejes de tú Y hoy con tus mentiras vivo un déjà vu Tú que no me hayas visto No es que no llores No quieres que vienes y apague la luz Te diré Que hoy me huele a engañas a tu perfume Y hace más de un año que yo me enteré ¿Cuánto me ha dolido? No te mentiré Antes tú eras la que me besa Ahora te duele la cabeza Se siente extrañarme en mi sueño Ahora por sueño te dormiste Qué sorpresa y la tristeza Que si este amor murió lo mataste tú Pero mientras lo vas a morir Solo vos te excesionó demasiado tarde No digas que fui yo no seas cobarde El alcohol en mi herida ya no arde Aunque cuando tu amor me da por llamarte Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme Tú vas a extrañarme Y ahora lloras Y fue tu culpa tú me dejaste sola Sola, sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Sola, sola Sola, sola Con ella Yo soy de la mía Y llena de ella Aunque todavía le duele Se puso bella Sé que hoy quiere ver las estrellas Yo me dejé de mi gata Te fuiste pa' la calle Y te pusiste sata Yo te llamo y me pichea por texto Pero por dentro quieren que te parta Mami por ti me voy a toa Baby yo soy pa' ti no me voy a quitar Yo te quito el gistro y la libertad Tengo mojadita sin tener que bajar Yo te quiero comer toa Baby yo soy pa' ti no me voy a quitar Yo te quito el gistro y la libertad Tengo mojadita sin tener que bajar Wow Hacemos plata rápido como Floyd Con ese culo lo que me pidas se lo doy Por donde él no te da Yo te doy Tírame la uvi que por ahí voy A ti te gusta la noche que explotamos Yo te regalo Gucci y él te da Ferragamo La disco es tuya, la compramos Tengo la funda sin vender gramos Ponte la parte que nos vamos pa'l mall Me vio la guagua y me dijo mi amor No quiere una semana solo quiere un día de sol Mami por ti me voy a toa Baby yo soy pa' ti no me voy a quitar Yo te quito el gistro y la libertad Tengo mojadita sin tener que bajar Yo te quiero comer toa Baby yo soy pa' ti no me voy a quitar Yo te quito el gistro y la libertad Tengo mojadita sin tener que bajar Wow Ponte la parte que nos vamos pa'l mall Te vio la guagua y me dijo mi amor No quiere una semana solo quiere un día de sol Aguanta Eh Tendiendo Oh Aguanta Si Tendiendo Oh Aguanta No sé si te acuerdes De la vez que nos perdimos en septiembre Que fuimos a malgastar la suerte Como si no fuera a acabar Oh No Tantas Veces Que tomé tres escalas para verte Creo que me acostumbré a tenerte Como si no fuera a acabar Oh Oh Yo sé que para volver ya es tarde Y nuestro plan nunca fue quedarse No sé si habrá una segunda parte Pero si algo nos quedó Es todo lo que pasó En Monaco En Monaco Las luces, las noches que fuimos de bares La vez que peleamos y perdiste la llave Se extrañó todo lo que fue tenerte Haría todo por volver a verte Mirar tus ojos y esta vez perderme Take me back, take me back, take me back Solo quiero regresar, regresar, regresar Baby, take me back, take me back, take me back, please Solo quiero regresar, regresar, regresar Yo sé que para volver ya es tarde Y nuestro plan nunca fue quedarse No sé si habrá una segunda parte Pero si no nos quedó, no, es todo lo que pasó Y no, es todo lo que pasó Mónaco, de Mónaco, de Mónaco, de Mónaco El vino, barato, las tardes en Mónaco La lluvia, quemando, tu llanto al desagüe Tu boca, queriendo, contarme en Mónaco Queriendo, quedarse, en Mónaco Dime quién, dime quién, dime quién eres tú Me enteré, me enteré que me hiciste vudú Estoy pensando en ti, y sin ningún tabú Ando detrás de ti, dime quién eres tú Espera un momento, voy a ser sincero Me caen las dudas como un aguacero Tú sabes muy bien que tengo lo que quiero Me sobran mujeres, me sobra el dinero Pero no puedo olvidarme de tu sexo Calas de profundo, calas hasta el hueso Dime cómo hiciste para lograr eso Que yo no quiero dormirme sin tus besos En tu depresión y afuera está lloviendo Soy independiente y estoy dependiendo Maldito tu ausencia, me está doliendo Maldito mi orgullo, te estoy consumiendo Tu eres la, tu eres la, dura Tu eres la, tu eres la, dura Y yo soy, y yo soy malo Por eso, hoy yo tengo calor Dime quién, dime quién, dime quién eres tú Me enteré, me enteré que me hiciste vudú Estoy pensando en ti y sin ningún tabú Ando detrás de ti, dime quién eres tú Dime quién, dime quién, dime quién eres tú Me enteré, me enteré que me hiciste vudú Estoy pensando en ti y sin ningún tabú Ando detrás de ti, dime quién eres tú Ya me estoy mojando en este aguacero Una celda fría con barrette acero La temperatura por debajo del cero Y tú preguntando que si yo te quiero Tengo todo lo que quiero Tengo todo lo que quiero Viaje por el mundo entero Pero el corazón no se compra con dinero Yo no sé si tú me quieres Solo sé que yo te quiero Vamos a ser sinceros, baby No me pongas pero Yo soy la, dura, dura Y tú eres malo, malo Tú tocas mi cintura Sientes como te calo, calo Dime quién, dime quién, dime quién eres tú Me enteré, me enteré que me hiciste vudú Estoy pensando en ti y sin ningún tabú Ando detrás de ti, dime quién eres tú Dime quién, dime quién, dime quién eres tú Me enteré, me enteré que me hiciste vudú Estoy pensando en ti y sin ningún tabú Ando detrás de ti, dime quién eres tú Oh baby, no quiero que te hagas el de ella Porque ya no aguanto más Porque ya no aguanto más Porque ya no aguanto más Tengo todo lo que quiero Viaje por el mundo entero Pero el corazón no se compra con dinero Yo no sé si tú me quieres Solo sé que yo te quiero Vamos a ser sinceros, baby, no me pongas pero Yo soy la dura, dura Y yo soy malo, malo Tú tocas mi cintura Sientes como te calo, calo Dime quién, dime quién, dime quién eres tú Me enteré, me enteré que me hiciste vudú Estoy pensando en ti y sin ningún tabú Ando detrás de ti, dime quién eres tú Dime quién, dime quién, dime quién eres tú Me enteré, me enteré que me hiciste vudú Estoy pensando en ti y sin ningún tabú Ando detrás de ti, dime quién eres tú Yo sé, que eres mi rebel Me desperté imaginando que en mi cama te tenía Y me encabroné cuando me di cuenta que te extraño todavía El tiempo ha pasado y yo sigo solo pensando en ti Ya no me controlo, otra como tú puede que no consiga Es que yo no era así, fuiste tú la que me cambiaste No sé si ya me olvidaste, otro feeling me doy por ti Es que yo no era así, fuiste tú la que me cambiaste He tratado de reemplazarte, ahora otro feeling me doy por ti Todavía me quedan cicatrices, y aún me dueles pa' que te actualices Todavía mis amigos te maldicen, pero mi madre es la que te bendice Sabes que un santo no fui, diste un 100% y yo ni la mitad te di No dije lo siento, vuelve que me arrepentí Sabes que yo no soy de prender, que yo soy de leitos con el humo Pero esta vez lo prendo por ti A ver si te olvido mientras fumo Pero yo no era así, fuiste tú la que me cambiaste No sé si ya me olvidaste, ahora otro trago me doy por ti Mami, yo no era así, fuiste tú la que me cambiaste He tratado de reemplazarte, ahora otro trago me doy por ti Y me desvelo pensando en ti, aunque yo sé que tú no Me llegan recuerdos de nuestro polvo cada vez que fumo Y todavía me hacen falta, las esperanzas de que vuelva son altas Dime si ya botaste las cartas, sigo extrañando como tú me besabas Cuando te sentabas en mi falda Tú me dejaste, de tu vida me sacaste No acepto que te perdí Y me cambiaste, los sentimientos mataste Ahora otro feeling me doy por ti Yeah J. Wheeler Chip out the man Jose Mo, 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 Steve Katie Let go De lo, Jassy El verdadero, baby Let go Let go Let go Well You No